...de las leyes, de esta teta y sociedad Solo pensar en la vida, como y cuando terminará Solo pensar en las leyes, que en mi puesto me juzgará Hoy quiero olvidarme, quien soy yo Quiero sentirme libre de todas mis penas Hoy quiero olvidarme, quien soy yo Muy buenos días a toda la linda gente que ya está con nosotros Ya pegadito con el programa Consorcio Mi Casa Yo soy Ricardo Quispe, como siempre trabajando por nuestra música Por nuestra identidad, nuestro folclor, nuestra gastronomía Tratando de llegar a sus corazones, tratando de conquistar Tratando de envolver a cada uno de ustedes, amigos, con el programa Consorcio Mi Casa Haciendo lo posible para poder llegar a ustedes Y por supuesto disfrutar de lo que es nuestra rica gastronomía En el restaurante campestre Mi Casa Continuamos entonces con el programa En esta oportunidad, desde la tierra de nuestro productor Rodrigo Salazar Cruz, llega una banda extraordinaria Que viene causando sensación por donde pasa, por donde llega Los diferentes acontecimientos, los diferentes escenarios Aquí está para ustedes, amigos Y de esta forma ya arrancamos Iniciamos el programa con la banda La Nueva Sonora de Chango Y nos vamos, nos vamos bailando Con la gran banda musical Nueva Sonora Chango Pasco Y toda la meseta del bombón Así baila Y tienen un espíritu que es mi esposa Y así se baila en los pueblos de mi tierra Chacayán, Chango, Mito, Miska, Santa Rita, Azulina, Ranra, Untupupio, Gorgorí e Izcaicocha. ¡Que conforman el distrito de Chacayán! ¡Siempre adelante con el licenciado Esteban Paredes Mateo! ¡Apostando por la cultura! ¡Siempre por mi Chacayancito querido! ¡Siempre adelante con el licenciado Esteban Paredes Mateo! ¡Siempre adelante con el licenciado! ¡Siempre adelante con el licenciado Esteban Paredes Mateo! ¡Siempre adelante con el licenciado Esteban Paredes Mateo! ¡Con sus padrinos de boda! ¡BRE! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Epa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? 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 ¿Qué bonito? ¿Qué? 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 Tengo mis problemas ¿Puede de que yo te voy a decir? No, 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 no No tengo problemas Yo no tengo problemas Lo tengo problemas No tengo problemas Bueno, vamos ahí Bueno, vamos ahí Mejor que tú Mejor que tú Mejor que tú Mejor que tú Otra, rico Mi problema es que no me voy, por tu punto A mi tristeza que no me van a dar ¡Epa! Mi fuerza sube, la fuerza, mi cerveza y mi amor ¡Eso! Ahora Por tu tiempo, rato, a tu tiempo te iré ¡Eso! Mi problema es que no me van a dar ¡Hola! ¡Estamos aquí! Por aquí, por aquí, a tu tiempo te iré ¡Epa! Mi problema es que no me van a dar ¡Epa! ¡Hola! Por aquí, por aquí Perdida Siempre perdida Que será mi destino Verás, amigos, antes Son amigos, por tu culpa ¿Y dónde están los enamorados? ¿Dónde están los sufrimos? ¡Epa! Rico ¡Eso! ¿Y dónde están los sufrimos? ¡Arriba, uno! ¡Eso! ¡Eso! Y dónde están los sufrimos? Y ahí, la gente, de todo el Perú Mi problema es que no me van a dar ¡Eso! ¡Eso! A mi tristeza que no me van a dar Y por qué se va a ver, a mi tristeza que no me van a dar Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Y si te perdas, no te lo toman Dos Y por qué tú, tres, a la gran Si se vea, a mi tristeza que no me van a dar ¡Otra! ¡Ahí! Y por qué se va a ver, a la gran A tu mano a la carina Sigue Y por qué se va a ver, a la gran Epa ¡Vamos aquí! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahí! Otra vez, otra vez Rigo Ahí, ahí, ahí Zapatea, zapatea Unanita, unanita, unanita Unanita Sánchez en el escenario Rigo Estuvo aquí Un restaurante PisiBicasa Unanitamos lo que es Ulisla Rigo a la blanca En todos los Estados ¿Ven? Así es Un amigo bosco de programa a esta hora de la mañana Agradeciendo por supuesto su sintonía a través de Vez Cable Perú Canal 3 El programa Consorcio Mi Casa Nuestra gratitud infinita de parte de nuestro productor para cada uno de ustedes que están acompañándonos a esta hora Vamos a continuar rápidamente con más canciones, con más música que viene pues para ustedes amigos desde Huancayo Una hermosa mujer con un talento extraordinario que viene recorriendo todo el Perú Y aquí está con esa categoría como ella lo sabe hacer Ella es Ali Arana ¿Quién te ha llorado? ¿Quién te lo que hay? ¿Quién me ha cumplido? Cuántas veces he llorado, cuántas veces he cumplido Abrazado a mi almohada, bendigando con cariño Cuántas veces he llorado, cuántas veces he cumplido Abrazado a mi almohada, bendigando con cariño Abrazado a mi almohada, bendigando con cariño ¿Quién? ¿Quién más dorado? ¿Quién, pero si bien, quién ha cumplido? Dos Cuántas veces he llorado, cuántas veces he cumplido Abrazando a mi aguanta, enviando un cariño La gente se llorando, la patrulla se dejó Abrazando a mi aguanta, enviando un cariño Abrazando a mi aguanta, enviando un son de mi casa La gente alejará, gastando, pero no olvidarás el amor Toma, toma La gente alejará, gastando, pero no olvidarás el amor Olvidar la cama, alejar tu cama, ¡vamos! ¡Eso sí! Que siempre haga la bienvenida a este único precioso bañal Hace su presencia, pero es bonito que te podamos verte Con solos mi casa, ¡salud, salud, salud! ¡Y arriba las nemesitas! ¡Heladitos, bien helado! ¡Y huelito es más! ¡Eso sí! ¡Dale, dale! ¡Helado! 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 A través de los redes sociales A través del video R än RÍNOR RÍNOR ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Apú! ¡Ven a la zona! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, agarra! ¡Vamos, vamos! ¡Aguanta, se nos va! ¡Eso! ¡Toma! ¡Ey! ¡Rincón! ¡Festejando, compartiendo, como siempre, todos los fines de semana, todos los domingos, en el Restaurante Campestre Mi Casa, con lo que es nuestra rica gastronomía, con lo que es el show en vivo, con los nuevos valores, las nuevas voces de nuestro sector nacional, como también las voces consagradas que van llegando al Restaurante Campestre Mi Casa para hacer un show en vivo, después de haber saboreado de lo que es nuestra rica gastronomía. Y así llegaron, para disfrutar, para causar sensación, la orquesta, los hermanos Remigio, desde Huánuco. ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Barú! ¡Toma, toma, toma! ¡Ripón! ¡Y eso! ¡Mierda, como dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Gosa, goza, 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 mami! ¡Pero gózalo ya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toma, rico! ¡Acércate, acércate, acércate! ¡Ahí! Tú me pides que te olvide, tú me pides que te aleje, sin embargo yo no puedo olvidarte de la vida mía. ¡Otra vez, vamos a ver! ¡Otra vez! Tú me pides que te aleje, tú me pides que te olvide, sin embargo yo no puedo olvidarte de la vida mía. ¡Vida mía! ¡Eso! Pasa noche, yo te sueño, pasan noche, yo te sueño, sin embargo yo no puedo, no olvidarte de la vida mía. ¡Pasa noche, yo te sueño, pasan noche, yo te sueño, pasan noche, yo te sueño, sin embargo yo no puedo, no olvidarte de la vida mía. ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Cada momento! ¡Cuál es la vida mía! ¡Ajá! ¡Esto hay mi amor! ¡No puedo olvidarte! ¡Cuál es el de una vez con mi corazón! ¡Orqueza! ¡Se llama el hormigio de Juan Hugo! ¡Bara ti! Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos Eso, eso, goza, goza mami Otra vez Goza mami, goza mami Ahí, ahí Toma, 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 toma Eso, eso, eso Toma, arriba Tú me pides que te olvides Tú me pides que me alejes Sin algo yo no puedo olvidarte de la niña Otra, y nos vamos a machucar Tú me pides que me alejes Tú me pides que te olvides Sin embargo yo no puedo olvidarte de la niña Toma Pasan noches y yo te sueño Pasan noches y yo te sueño Sin embargo yo no puedo olvidarte de la niña Pasan días y yo te extraño Pasan noches y yo te sueño Sin embargo yo no puedo olvidarte de la niña Ahora Sigue Mi corazón sigue por ti La tienda sigue por somos Y yo te juro vida mía Nadie te amará como ella Mi corazón sigue por ti La tienda sigue por somos Y yo te juro vida mía Nadie te amará como ella Rico Rico Sigue, 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 sigue Tó, tó, tó Ahora no están los malucaños Ahí van los malucaños Ahí está, claro que sí Ahí, ahí, ahí Ahí están bailando Los malos Tóca tu pareja 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 Aquí estamos para seguir trabajando con cada uno de ustedes amigos a esta hora de la mañana Pero antes agradeciendo a nuestro gran amigo el señor Ilazaca que siempre nos acompaña Todos los domingos asiste con su digna familia para disfrutar de lo que es nuestra rica gastronomía En el restaurante Campestre Mi Casa Y por ello nuestra gratitud eterna de parte de la gerencia general del restaurante Campestre Mi Casa Gracias también de parte de todo lo que tiene que ver con nosotros hacia su persona al señor Ilazaca Por ello estamos muy agradecidos por su preferencia por estar siempre con nosotros todos los domingos Vamos a continuar con el programa Por supuesto dando las invitaciones del caso a todos los nuevos valores Que todos los domingos estamos haciendo las grabaciones respectivas en el restaurante Campestre Mi Casa Todos los domingos a partir de las 10 en punto de la mañana Y para luego transmitir los días viernes a las 6 en punto de la mañana Y los días sábados a las 9 en punto de la mañana a través de Vez Cable Perú Canal 3 Con el programa Consorcio Mi Casa Ah, Magda Gutiérrez está de aniversario 24 de agosto está de aniversario Este grandioso evento se llevará a cabo en el local Juan Paredes Paradero Comprejo San Juan de Lurigancho Estará llegando una cartelera extraordinaria Así que prepárense, el 24 somos Juan Paredes Y aquí está para ustedes amigos, continuando con el programa Él es que llega desde el departamento de Ancash Para cada uno de ustedes amigos Que también llegó de manera extraordinaria al restaurante Campestre Mi Casa Para causar sensación con su canto La forma como viene realizando Un canto muy peculiar Una voz extraordinaria Él es Vilmer Moreno No te vayas Que te necesito Quédate, quédate No te vayas, amor ¡Epa! Que te te amianto ¡Rigón! ¡Ay! No deja de llorar Vítate mi vida Quédate aquí mirando No sé lo que pase ¡Otra vez! No me pago a sufrir Vítate mi vida Quédate aquí mirando Hasta que yo fuera ¡Tomas! ¡Por favor! No te vayas, por favor Solo quédate la puta Si es la venta de tu arte Mi hija es No te vayas, por favor ¡Y pedir la bandera deIR Underground! ¡Tomas Arranza de busçi! ¡Tomas Arranza de busçi! ¡Tomas Arranza de busçi! ¡Tomas Arranza de busçi! ¡Tomas Arranza de busquiera ¡Tomas Arranza de bus sparks 듯ia! ¡Tomas Arranza de bus터� ini! ¡Tomas Arranza de bus shortly No me toques de llorar, píjate mi vida Quédate a mi lado, pase lo que pase No me toques de sufrir, píjate mi vida Quédate a mi lado, hazme que yo muera Eres mi vida, eres mi mundo, mi amor Sin ti yo lloro, sin ti yo sufro por tu amor Eres mi vida, eres mi mundo, mi amor Sin ti yo lloro, sin ti yo sufro por tu amor ¡Rigón! ¡Epa! ¡Sí, sí, sí! ¡Así, así, así! ¡Rigón! ¡Síguelo, síguelo! ¡Mierda el modelo y el escenario! ¡Rigón! ¡Así! ¡Toma! ¡Toma! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Sigue! ¡Toma! ¡Una banana! ¡Otra! ¡Arí, arí! ¡Toma! ¡Rigón! ¡Síguelo! ¡Este barrito! ¡Arriba, langas!